Bueno, uno la parte de campo, yo me dedico a la compra y venta de campo y alquileres de campo y hacemos asesoramiento agropecuario. La parte de venta de campo agrícola, hay que dividirla en tres partes. La primera es ver la posibilidad de que el campo tenga agua, que siempre ese campo que tenga agua abajo de tierra para poder regar, se le da un valor mayor que los otros tipos de campo. Y después están los campos que son sin agua y los campos que son mixtos, que tienen mucho de agricultura y de cocanaría. Entonces hay que hacer un promedio para poderlo trabajar. Hay gente que por ahí pide mucha plata en los campos y uno tiene que valorarlo, hacerle entender qué es lo que valdría el campo. Ellos tienen la palabra porque son los dueños. ¿Cuánto en un promedio en estas tres categorías del campo agrícola, en un promedio, en qué valor se maneja la hectárea en venta, en compra y venta? Mirá, hay campos que en la zona nuestra más de 10.000, 8.500, 9.000 dólares no valen. Hoy si uno se pusiera a analizar fríamente cuánto tiempo le lleva amortizar el campo, calculo yo que tarda alrededor de 35 y 40 años. En relación a la hacienda y al cereal, es lo que hay que tomar los precios. Hay gente que lo hace como inversión, que tiene una plata que le hace sobrado de algún negocio que haya hecho, de algún otro tipo de negocios que tenga, que no sean campo directamente. Y bueno, son la mayoría que están comprando. Y en lo que tiene que ver con el campo ganadero, ¿qué es lo que busca el productor y cómo se está moviendo hasta el 2016 la adquisición del campo ganadero? Hay movimiento para compras de campo. El agricultor busca campos buenos que puedan tener buena producción y también el factor climático tiene mucho que ver en el tema de campo por el asentamiento de heladas y las lluvias que por ahí son mezquinas. Entonces al no tener agua para poder regar, muchas veces miran estas cosas. Y en la parte ganadera, que era creo que lo que me habías preguntado, se busca campos que sean bajos, no con cerro, porque uno el campo bajo lo puede mejorar haciéndoles canalcitos o desagües sin hacer los desastres que por ahí siempre uno tiene que hacerlo asesorado, ¿no? Para poderle hacer pasturas, cosa que en los cerros no se puede hacer, a no ser que sea unas siembras aéreas, que es lo único que se puede entrar a hacer para poder subir la carga de animal en el cerro. Uno en los campos bajos de cría los puede mejorar mucho, ya te digo, con este tipo de cosas. Y en lo que tiene que ver con el arrendamiento, ¿cómo viene este 2016? ¿Qué valores se manejan? ¿Cómo ves al productor buscando arrendar o al que tiene el campo buscando arrendarlo? Bueno, para el tema de agrícola depende la zona y el tipo de campo, andan entre 600 kilos de soja y 1000 kilos de soja. Hoy la comercialización de eso es cara, cuesta mucho comercializar el quintal de soja, entonces se está haciendo arreglos con los propietarios para pagar a media los gastos de venta de la soja. Y para el alquiler de campos ganaderos, se están manejando también, de acuerdo a la zona y el tipo de campo, porque hay campos que tienen algunas lomadas que se pueden sembrar, entonces uno puede hacer un verdeo, se manejan más o menos, te vuelvo a repetir, de acuerdo a la zona, entre 55 kilos y 75 a 80 kilos de novillo. Como hombre de campo y de tantos años en el rubro, ¿cómo estás viendo hoy el campo en general en la Argentina? El campo recién está arrancando, yo veo que el que tuvo suerte el año pasado, yo asesoré varios amigos que tendrían que sembrar trigo, algunos sembraron, gracias a Dios les va bien. También es la zona que mejor calidad de trigo tenemos y es el fuerte de la zona de Tandil y alrededores de más que la soja, porque la soja para que nos dé 3.500 kilos hay que sufrir mucho, para que les dé al productor, en el norte hablan de 4.800, 5.000 kilos, que a los valores que tienen es muy buen dinero, cosa que acá cuesta sacarlo. Entonces uno tiene menos gasto hoy sembrar trigo que sembrar soja, o sembrar gruesa, sembrar maíz, tiene muy buen precio el maíz, va a tener un buen futuro el maíz y el girasol va a tener un buen futuro. El trigo si llegáramos a poder exportar, que no sea la materia prima que exportemos la harina, o los derivados de ellos, nosotros tendríamos que ser ricos en la Argentina, pero no nosotros la gente del campo, todos, porque esto es un beneficio para todos, se mueve el campo y se mueve la ciudad, y si no, la prueba está en los pueblos chicos o en Tandil mismo, si el campo anda mal, Vela, por ejemplo, Juárez, todos los pueblos chicos, si el campo anda mal, no tenemos mucho futuro en la ciudad y se nota la recesión.